hola amigos muy buenas noches bienvenidos a una edición más de la voz responde aquí en televisión de farol en la noche de los viernes bien el otro día hemos hablado un poquito de temas de igualdad y hoy vamos a continuar vamos a continuar en este caso con abogada especialista en estos temas que ha llevado muchos asuntos de igualdad y violencia de género y que tiene un poquito pues ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada se trata de mar basoa muy buenas noches mar qué tal buenas noches juanjo bueno la verdad es que se puede bueno se puede hablar muchísimo igual de violencia de género porque claro que qué bonito sería que no tuviéramos que dedicarle ningún programa no la igualdad de violencia de género llegará un momento esperemos que cercano en el tiempo donde pues no hará falta es decir un programa de igualdad de violencia de género no tendrá sentido pero desgraciadamente sí que aún tiene sentido no mal sí efectivamente continuamos en esa línea y por ello también las medidas que se está tomando pues por parte de no solamente tabló a nivel nacional a nivel europeo concretamente pues hace muy poquito a nivel parlamento europeo pues estableció también una estrategia europea un poco para continuar con esa línea no porque si es necesario es necesario tomar medidas dentro de ellas evidentemente legislativas también para luchar seguir luchando pues por esa por esa igualdad y por ende también que con esas medidas pues de protección no a esas víctimas de violencia de género bueno estamos ahora casi a europa justo esta noche pues termina la campaña electoral mañana es sábado dos días de reflexión y el domingo nos toca ir a las urnas ya ya sé que alguna pregunta casi absurda porque la verdad es que hemos visto una campaña que casi no se ha hablado de temas de la unión europea desgraciadamente pero no sé si has conseguido ver en los distintos partidos sin tener que citar a ninguno en concreto pero si ves que que tocan algo el tema de igualdad no en sus programas en sus mitins digo porque parece que todo está polarizado por la política nacional que lo absorbe todo parece que el domingo no lo que se va a votar son unas generales pero lo que se va a votar es una selección es el parlante europeo que esas medidas que se toman igualdad bueno de hecho un poco yo siempre sostengo con régimen si me equivoco es que toda normativa estatal y autonómica que tenemos aprobado son transposición directa de activas de la unión europea entonces si el domingo también ese nivel otros niveles pero también temas de igualdad también nos jugamos cosas es decir el parlamento que salga el domingo obviamente puede tener una línea u otra no no sé si lo has visto en los programas de las campañas efectivamente algún algún tipo alguna dedicación a esos temas es que son elecciones a nivel europeo tú lo has dicho no y y por tanto hay que tener también esa conciencia y a la hora del voto independientemente lógicamente de la elección de cada persona de cada votante pues a mí me parece también importante no tener eso eso en cuenta porque claro que claro que va a ser muy relevante no quien esté ahí en el parlamento de cara a esas medidas que europa lógicamente pues le da le da la relevancia que tiene que tener no la importancia que tiene que tener seguimos ahí juanjo tú lo has dicho es una es una lucha pero bueno hay que hay que hacerlo no muchas veces se habla de empoderamiento sí pero es que hay que empoderar hay que empoderar seguimos teniendo esa necesidad de empoderar y seguir promoviendo pues esa esa igualdad y lógicamente todo lo que sea de cara de cara proteger a esas víctimas y ya no solamente a la protección sino la prevención tan importante no en todo y en esto también con más motivo no la prevención desde donde bueno yo siempre digo en la educación los niños los jóvenes y ahí también hay mucho que hacer no a nivel informativo a nivel educativo también es muy importante tú piensa que al final las leyes pues es un poco el reflejo no de la realidad social que estamos son las medidas que se tienen que tomar bueno en función de esa realidad social y esa realidad en esa realidad social pues es eso es es un hecho hay esos niños esos jóvenes que a veces no si reflexionas un poco dices caramba con toda la formación que tenemos ahora formación información no teníamos hace años los medios de comunicación las redes sociales pero qué es lo que está pasando no nos tiene que llevar a una reflexión y por eso también a nivel educativo a mí me parece muy importante no seguir seguir esa línea de trabajo de lo que no hay duda creó mar es que como refleja un documento que está colgado en la página web de la unión europea el último documento que han colgado sobre igualdad sobre un poco las perspectivas los planes de igualdad de cara a futuro es que europa claramente es la vanguardia mundial a nivel de políticas de igualdad no eso es indudable sí 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 eso es cierto y tenemos precisamente pues que que aprovechar esta esta coyuntura no esta coyuntura política también precisamente para eso para para seguir esa esa línea no que está pasando porque es verdad que europa no dejará avanzar en temas de planes de igualdad pero unas patitas de igualdad que obviamente pues flojea obviamente ese tema de la violencia de género que está pasando porque no no se ven desde una bajada sustancial que es verdad que que si hay bajada obviamente no es la misma situación esta que hace unos años pero siga bien unas cifras muy altas en violencia de género cuál crees que es la clave si es que la hay porque seguramente la tecla nadie acierta con ella pero desde tu opinión como defensora no como abogada obviamente si es lo que hablábamos no eso nos tiene que llevar muchas veces a parar y a reflexionar porque sí que es verdad si estamos en la vanguardia y se están estableciendo pues se siguen estableciendo esas medidas y se sigue luchando por y para la igualdad es lo que está ocurriendo no en ese otro lado que están tan unidos no pues sí por eso te digo que yo creo que sería muy importante también hacer hincapié en esos niños en esos jóvenes en esa educación que están teniendo a lo mejor que a lo mejor no bueno es mi opinión pero yo creo que también el tema de las de la utilización de las de las redes sociales y demás yo creo que hay que intentar también ver cómo se está gestionando todo eso no porque es una realidad lo que son redes sociales pantallas ha evolucionado mucho en muy pocos años pero se ha gestionado bien se está gestionando bien a la selva a veces no claro hasta qué punto eso nos ha llevado a una despersonalización es decir a esas relaciones no a esas interacciones sociales que antes si había la familia los amigos que está ocurriendo no no hay referentes ya no parece que todo vale claro y entonces yo creo que ahí sí que es esa reflexión nos tiene que llevar también a tomar también medidas en ese campo en el campo educativo en el campo familias no en el campo educación pero a todos los niveles no porque no sólo la escuela al final esto nos está arrastrando a todos además como decía un periodista un medio de comunicación de gran difusión decía que es triste pero hay que reconocer que mucha gente muchos jóvenes le hacen más caso a algo que ven en foro coches que a la opinión de un premio nobel claro es cierto al final sí 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 no claro entonces por eso te digo algo desde luego está pasando y mi opinión evidentemente es esa que eso sí que tiene mucho que ver por eso son unos momentos en los que la educación emocional la gestión emocional también es muy relevante y volvemos a lo mismo desde donde hay que partir desde los pequeñitos desde los niños a los jóvenes a los mayores entonces es verdad es una realidad la educación emocional pues hasta ahora no se había trabajado realmente yo soy de una generación y de la generación del 78 de la constitución y es verdad la la gestión emocional pues no no sé no se trabajaba no ni en los coles ni ni en las familias porque realmente nos hablaba no se conocía a día de hoy si la inteligencia emocional vemos lo importante que es no y por tanto porque no se trabaja ese campo porque desde 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 educación también no se forma en esa línea para que esos profesionales que están día a día con estos niños pues puedan tener también herramientas no de cara a poder ayudarlos porque eso también forma parte de la de la educación no la inteligencia emocional relacionado también con eso juanjo está la mediación bueno y precisamente mar estas en dos asociaciones no una pues vinculada a igualdad desde hace muchos años y también otra relacionada con la mediación otra forma sin duda no de poner en práctica esa inteligencia emocional y esa intento de resolver conflictos que no sean vía judicial habla hablamos si te parece en primer lugar de la primera que tiene que ver con la igualdad si efectivamente formó parte de la asociación de mujeres artabras y bueno de decir con orgullo que no llevamos mucho tiempo llevamos poquito tiempo llevamos buenos dos años reuniéndonos en el primer año de modo extraoficial viendo un poco bueno las necesidades que había lo que se necesitaba entonces empezamos a reunirnos un grupo más reducido de mujeres y a partir de ahí bueno pues constituimos la sociedad hace año y medio y la asociación perdón y bueno la verdad pues estamos muy satisfechas que buscan hasta cuáles son los fines claro queda un largo camino pero pero estamos en ello bueno tú lo has dicho a ver es una asociación que lógicamente promueve la igualdad promueve la unión entre 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 mujeres trabajadoras autónomas emprendedoras de la zona es apoyo es apoyo a todos los niveles y también emocional lo que hablábamos no el tema emocional tan importante en estos en estos tiempos y estamos viendo pues que sobre eso hay muy buena acogida lo que hacemos pues es una es una reunión intentamos hacer varias reuniones mensuales mensualmente hacemos siempre una comida mensual y después también hacemos una una reunión en la sede de alguna de nuestras compañeras pues precisamente pues para que el resto puedan conocer los los negocios y bueno íbamos haciendo también determinados eventos y energías con otras asociaciones hace poco tuvimos en era en el paso tan tan bonito que tenemos allí pues un encuentro con ejecutivas de galicia y ahí estamos y muy contentas la verdad sí lo animo desde aquí a todas estas mujeres autónomas empresarias de toda la comarca no no necesariamente tiene que ser ferrol narón hablo de toda la comarca tenemos compañeras de sedeira de neda de fn de ponte de hume y de ferrol también pero a veces habla de ferrol es ferrol la tierra efectivamente pues animo de verdad a todas que tendrá que hacer si quieren contactar con vosotras si bueno pueden buscar de hecho tenemos unos teléfonos y también tenemos unos correos entonces bueno si quisieran si quisieran contratar con nosotros bueno sería cuestión de buscarlo en las redes porque estamos ahí todos los días promocionándonos y nosotros encantadas de informarlas por lo menos informarse no bueno sólo que la gente a partir de ahí si se animan pues maravilloso supongo entiendo yo nunca he estado ni fuera de esas reuniones pero sí es verdad que supongo que cada una de sus de las personas que forman parte de la asociación de las mujeres si tiene algún problema pues tratar es un poquito resolverlo entre todas claro es maravilloso por eso no y esas redes que hacemos entre nosotras esos lazos no que sé que se hacen a través de la confianza no que se va generando en esos encuentros y piensa además que todas estamos pues en la misma línea no en la línea de muchas somos autónomas entonces bueno gestión del tiempo también no será ser autónomo o autónoma ya es un rasgo de heroicidad en los tiempos que corren fíjate que muchas de nosotras de hecho las las que tenemos niños pues la gran mayoría hemos terminado siendo autónomas entre otras cosas por esa ayuda a la conciliación ya y dices tú fíjate la conciliación cuando un autónomo a la hora del tiempo pues sí porque a veces sí que es verdad que nos da una flexibilidad bueno que nos permite conciliar de otra manera porque desgraciadamente pero será lo único bueno que tiene ser autónoma para manejar la conciliación tiene más ventajas esa libertad no la libertad que te da el emprender es maravilloso también no la libertad que tienes tú en tu negocio a veces pues tienes un a veces hay sueños a veces tenemos sueños y decimos no podemos no nos vemos a veces atados a las empresas porque pensamos esa seguridad no económica que podemos tener pero a veces esa seguridad económica pues pasafatura con otras el precio es alto y entonces bueno independientemente de los motivos por los que pueda estar buscada mujer ahí en el mundo de de la autónoma pues sí que es verdad que queremos que nos ayudamos mucho y nos apoyamos mucho es muy importante y hablamos también de otra asociación que no es de igualdad pero sí que busca que se produzcan conflictos y resolverlos antes de llegar a la vía judicial los dos somos abogados obviamente lidiamos con los juzgados pero qué bonito me pasa y creo que a ti también qué bonito cuando consigues no que un cliente pues que ya va pues directo a la vía judicial dice bueno espera vamos a ver vamos a ver si hablando con la otra parte evitamos ese juicio que desgraciadamente ya sabemos que más que nunca va a ser lento sí efectivamente la mediación surge en el año 2012 un 6 de julio del 2012 se publica la ley de mediación civil y mercantil y a partir de ahí pues nos da bueno a todos aquellos profesionales hay mucho abogado y mucho psicólogo no que se quiso formar pues pudo hacerlo y a partir de ahí estamos trabajando estamos trabajando en ello ahora hay un anteproyecto ya desde hace tiempo de impulso a la mediación que creemos que también nos puede nos puede ayudar mucho porque lo que va a implicar pues va a ser que no en todos los asuntos pero si en muchos de ellos lo que es la información la información la sesión informativa sea obligatoria que no la famosa derivación que tanto se pedía que deriva los propios juzgados la información simplemente es decir el informarse no la mediación porque la obliga con la obligatoriedad perderíamos el espíritu de la mediación la mediación tiene que ser totalmente voluntaria pero sin formarse porque muchas veces sí que nos damos cuenta que todavía a día de hoy y piensa en los años que han pasado desde el 2012 no se conoce y tú como yo que estamos en el gremio lo sabemos hay mucha gente que claro que yo de hecho bromeamos un poco antes de grabar que yo llegué a tener en mi despacho el cartel del mediador pero bueno llegué incluso a sacarlo porque entendía que era aquello a veces confundente dice mediador de seguro no y y lo que sí que es un hecho y eso sí que es una realidad y nosotros lo vemos en el día a día yo formo parte como decías de una asociación que se llama cio mediación aquí en parola y somos varios compañeros efectivamente que estamos desde hace años trabajando en ello y nos damos cuenta que aquellas personas que deciden probar la mediación se quedan sin duda les gusta y muchas veces repiten bien sea por lo mismo bueno no exactamente por lo mismo pero por algo relacionado que quieren también trabajar o incluso pues por otros asuntos lo ven como un modo ironio resolver el conflicto claro en la mediación no sé en sí terapéutica es decir no estamos hablando de una sesión de un a nivel psicológico pero sí tiene efectos terapéuticos no esa es una frase que decía un compañero mío de de la de la asociación y es verdad y estoy con él totalmente tiene efectos terapéuticos porque no te imaginas nosotros hemos tenido en el despacho recuerdo un tema de varios hermanos te estoy hablando de seis siete hermanos que entre ellos pues no no se hablaban lo maravilloso que es ese cierre resolver conflicto pero aparte de de ahí no ayudar esas relaciones y porque una cosa ayuda a la otra sí porque además obviamente el campo de la familia es un campo abonado a la mediación no temas obviamente pues marimoniales temas de herencias temas de disputas incluso entre vecinos y comunes vecinos bueno y hay un montón de conflictos que llegan al juzgado bueno porque no ha habido alguien que ha creado el ambiente no sepamos a ser un famoso ambiente los que nos hablamos en las tablas de mediación que hay que crear para que haya un acuerdo mercado si la cosa está muy bien con nada ni se hablan o sólo se insultan ahí es complicado ahí la labor del mediador de crear el ambiente no te das cuenta la importancia de la mediación pero incluso es decir en todos los ámbitos tú imagínate una empresa trabajadores o jefes no empleados o la importancia que puede tener lo que pueda ayudar hablábamos de los colegios que importante sería que ese profesorado tuviese esas herramientas pero ya también para formar a sus alumnos en mediación no salga gente dispuesta la disposición de los alumnos entre ellos tuviesen también esas herramientas no de cara y ahí es donde hablamos y volvemos otra vez al punto del tema emocional no porque ahí hay que trabajar mucho pues la escucha activa la empatía no un montón de cuestiones que no se trabajan que ayudan en todos los campos pero lógicamente es que la en la mediación es el espíritu no al fin y de hecho has tocado bajo mi punto de vista un tema muy muy adecuado como esa empresa no una empresa donde hay un buen ambiente como se elevan los resultados se evitan conflictos que pueden acabar fatal para la empresa para trabajador para los compañeros se evitan despidos innecesarios se evita falta de rendimiento por escaso entendimiento de hecho hay un ejemplo muy claro no de actualidad que es el ámbito deportivo no es el caso del real marino más allá de sus jugadores parece que unas claves de sus éxitos deportivos es el buen ambiente que hay entre ellos la mediación deportiva es súper importante hablábamos antes de irnos más allá de aquí de españa y nos damos cuenta si nosotros nos vamos al otro lado del charco la mediación realmente la relevancia que le dan es increíble entienden que es mucho mejor un buen acuerdo con juicio por todos los costes imagínate de tiempo coste emocional etcétera pero es que incluso allí el coste económico es mayor que pagas todo las costas es pagar todo claro aquí no aquí no aquí no aquí la mediación en relación con un juicio no es no es cara quiero decir es más económica pero te estoy hablando que por ejemplo en eeuu se paga más por una mediación porque realmente le dan más importancia a ese tiempo y a ese coste emocional que te has evitado si lo que pasa es que no te referías a estados eeuu que en la mitad anglosajón hay una larga tradición de intentar llegar a acuerdos si están los bajones bueno vamos a vamos a llegar a un compromiso que dicen ellos y evitar el conflicto bueno yo creo que nos pasaríamos horas hablando de todo este tema ha sido un placer tenerte aquí mar y esperemos verte otra vez pronto muchísimas gracias mar el placer ha sido mío muchísimas gracias a vosotros gracias juanjo gracias bien pues esperemos que hayan quedado pues más relajados con este programa y que bueno pues piensen que no todo es el juzgado de los conflictos se pueden solucionar mucho antes bueno pues nos veremos la próxima vez aquí en la voz responde en división federal que tenga un muy buen fin de semana